A ver si, como no, aquí el tren se estira momentáneamente, quedan 4 kilómetros Aló, atende el hombre del total energía, aguanta, se le vienen los delineos que quieren la victoria para Elio Viviani Pierlatura acomodado, también los de la G2R que trena para ir a la pared para entre El pedalista que es gran rodador y que se ha metido en la jugada Pero Alaphilippe no quiere dejar nada regado a la orilla del camino, quedan 3 kilómetros 700 metros Bondar en posiciones de contrarrelojero, apoyando los brazos en ángulo de 90 grados sobre el manillar Ya lo tienen a tiro, van a caer sobre él, 3 kilómetros 400, estamos con Siste Crédito Y acompañados también de Localiza, no aparece la valla del último kilómetro Nieve, va a aguantar Bondaro, no aguanta, firmamos, no, allá viene la tropilla Allá viene la tropilla, mira hacia atrás, cuando ya empieza uno a buscar el retrovisor Es porque va a cambiar de carril y el hombre viene pegadito a la banda blanca A la banda, la pintura intermitente sobre el costado izquierdo Y allá va el lote, apurando a más de 50 a la hora, a más de 55, ¿cómo aguanta Nairo? Nairo Quintana que viene ahí, está una baraja de candidatos, cuidado con Alaphilippe Vamos a entrar en cualquier kilómetro, en cualquier momento al último kilómetro Milómetro, agua cristalina a la derecha, a la izquierda Bondaro está a 25 metros, comenta Nieves, que mira Nieves No, 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 yo veo que les está costando mucho trabajo darle alcance a Bondaro Les está costando mucho trabajo, porque no cede de entre 5 o 7 segundos, 5 o 7 segundos Y cuando se pone gana, es cuando realmente le reducen un poco más de tiempo Pero si no, y ahora mismo, con esa velocidad que llevan, está también perdiendo unidades este grupito Pero vaya, que yo creo que yo particularmente tengo 2 kilómetros 7 para la línea de meta Pero yo creo que le van a dar alcance ya Sí, a ver, Ángel Yesid Sí, en este momento vemos que entra al sacrificio de ir por la futa Richard Carapaz Richard Carapaz hace relevos, pero pasa Pipo, gana, y Pipo, gana, suelta a Carapaz Se va Gama, se va Gama, se va Gama, e inmediatamente viene la reacción de Alaphilip Alaphilip tiene que encontrar, Alaphilip, igual que los hombres de Loto, de Loto que llevan a Cedric Son los que entran y van por Pipo, gana, e inmediatamente Loto, el Loto es el que está atacando Gana es el que hace el control, cuando falta kilómetros, 200 metros, relate Rubén Sí, señor, esto todavía es una incógnita, nos queda mucho Kurt Smith, era el hombre de Dinamarca, queda aquí regado Un hombre justamente de lineo Carapaz, Carapaz se queda Carapaz, Carapaz es el que pierde el contacto, cómo no Se desengancha del lote, ya hizo su sacrificio, su cuota Y nos vamos a la rueda de Kurt Smith El corredor del Israel que está colocando, imprimiendo un ritmo enloquecedor Vienen las fieras y se va a abrir, se abre, se abre La puerta de los sustos Aquí viene el remate que me decía Angel Yeside, el remate final, los delineos 600 metros, 600 metros 600 metros únicamente perfecto para el remate Los delineos están negociando esto de curva en curva Entrando en la zona murallada de barandas Atención, se ven a Elia Viviani Empuja, va a ser etapa para el lineos como en el día de ayer Y no hay nada que hacer El número 21 Marca otra victoria Cantadísima Elia Viviani Es el ganador del día de hoy Continuándose como en las bonificaciones No pudo a la Filip A la Filip quedó allí Es resignado a una segunda posición en el gran favorito También Elia Viviani Claro, no sorprende a nadie Y termina la oportunidad para los sprinters Porque mañana llega en la montaña Viviani celebrando Entran los rezagos del gran pelotón No tuvo aire tampoco A Orien Pantré Que no lo vimos en la jugada final Aquí el comentario de Angel Yeside Se le dio a Viviani Ahí están repitiendo la imagen Doblando a la derecha El pedalista de Lineos Que saca una máquina de diferencia Está bien protegido Por sus compañeros Ya se quedó Bornar El hombre que lo había intentado Ya quedó perdido En mitad sumergido En mitad del paquete Y ahí es donde otro israelita Quiere aparecer Y donde Viviani se aviva Y entra Celebrando con los dos brazos arriba El Israel Y se metió un segundo también Este gigantón ¿No? A pesar de que hoy Perdieron a Patrick Bebane El corredor que quedó Fuera de carrera por caída A ver Don Angel Yeside Cabargo en el Tour de la Provence Nieve Rubencho Amables televidentes Impresionante victoria Trabajo táctico Estrategia muy bien planteada Por el Ineos Granadier Fueron al sacrificio Para mí se sacrificó Richard Carapaz Eso quiere decir que De pronto Él no está en condiciones Para disputar La clasificación general Individual Gana muy bien Elia Viviani El sprint Al corredor del Israel Tercero Hace Alaphilippe Lo cual suma Cuatro segundos más A las bonificaciones Porque para la etapa Del día Diez Seis y cuatro segundos Para los tres primeros Creo que mantiene El liderato Tito Gana Y Nairo Quintana Espectacular Lo de Nairo Quintana No perdió tiempo Llegó en el grupo Llegó entre los quince Primeros de la etapa Una etapa muy bonita Muy emotiva Espectacular Título de ciclismo En altísimo rendimiento Y hombre pues Felicitará Ese gran trabajo De recalco De la arquea Se planteó muy bien Colaboró con Nairo Lo mantuvieron Lo protegieron Nairo está en un buen punto Y Alaphilippe Alaphilippe Se perfila Como el candidato Número uno Para disputar Este gran título Contra Nairo Quintana El Tour de la Provencia Amigos ya nos preparamos Para irnos a Pereira Y va a quedar Continua La información De las damas En la voz de Lucho Escobar Nieves Moña También tiene su reflexión Lo de mañana Es importante 180 y punta De kilómetros Con terreno En ascenso Al final Aquí estamos Embelezados Mirando otra vez Cómo toma la curva Elia Viviani El último recodo El último recodo del camino Que queda El hombre del loto Que queda resacado Por allá en el fondo Y ya Filippo Ganna Cumplió con su misión Y se sale del escenario Bien por el italiano Y mi querida Tiene que espabilar un poquito Mañana Que sale de Arles Y llega Y tiene dos puertos De tercera y uno De segunda categoría Ahí vamos a empezar A ver un poquito Cómo se arranca Esta temporada En el terreno Escalado Bueno Carrera que terminará El próximo domingo Esto es breve Esto es rapidito Arrancó el jueves Y ya el domingo Estará terminando Para ir acumulando Kilómetros En las piernas Y seguramente Varios de estos hombres Estarán de giro Y estarán como Como objetivo Principal Vuelta España Para algunos Y Tour de Francia Vamos a alertar A la ciudad de Pereira Que quedan con la ruta Antes este par de mensajes Porque estamos Consiste crédito Ganó Elia Viviani Con Localiza